La feria no va a ser una feria muy composa, va a ser una feria muy sencilla, una feria muy altera, no sé, de lo más sencillo que se pueda. Yo no voy a agarrar dinero del ramo 33 para el grupo de 3 millones, de 5 millones de pesos porque ya se pasa, ya se pasó la noche y ya ni se puede, ¿quién vino? Y esto, vamos a hacer una feria muy sencilla, muy humilde, a las capacidades que tenga el ayuntamiento y a la capacidad, viendo las necesidades de ustedes, porque traemos grupos costosos, lógicamente que el costo es arriba. Entonces vamos a traer grupos sencillos de la región, vamos a invitar a la prepa, vamos a invitar al CVT, a todo mundo, hay grupos de acá, de la sierra, también les vamos a invitar para que el dinero quede aquí en Atoyar, no se lo lleven otro. Esa es la ventaja, pues. Esa es mi idea de que aquí el dinero quede en Atoyar, porque el dinero es de la atoyarguense. ¿Su nombre? Isaac Pisa Magaña. ¿Dónde viene usted? De San Vicente de Jesús. Vemos que el presidente se comprometió a apoyarlo, ¿en qué lo va a apoyar? Me va a apoyar para el tratamiento de la medicina de mis quimios, para la reacción de las quimios, porque las quimios ya están solucionadas, además para la medicina que se compra parte. ¿Cuánto le cuesta? Son cuatro mil pesos de cuatro cajas, de tres pastillas. ¿Eso cada cuánto día lo compra? Cada veintiocho días o cada mes máximo. ¿Cómo ve usted que mejor los apoya ustedes así y no pague músicos muy caros en la feria? Para nosotros es muy bueno, muy excelente, porque a nosotros en nada nos beneficia que venga un grupo de fuera a dejar más pobre al municipio. Cuando nosotros nos estamos muriendo de hambre o por enfermedad, porque el recurso se va para otro lado, es muy buena la acción del señor presidente, para con nosotros los enfermos y la gente que realmente necesita de él. Es una persona, como lo decía la compañera hace un rato, que ha apoyado desde mucho antes de su campaña, nos ha apoyado y estamos contentos y esperemos que Dios lo siga bendiciendo para que nos siga apoyando. En el café definitivamente no se cosechó ni el 20% de lo que se cosecha normalmente. En la miel igual está retrasada la cosecha por falta de lluvia en algunos lugares. En otros los compañeros se quejan del problema de la fumigación. A nosotros nos parece excelente y más que nos apoyara, como le decía hace un rato, para no estarle pidiendo cada vez que uno va, nos apoyara con algo para invertir en un negocio, en a lo mejor una tiendita o qué sé yo. Yo por ejemplo ahorita ando con la idea y estoy empezando con los domiciles, pero muy poco porque no tengo para la incubadora, para esos detalles. ¿Algo más que quieras comentarnos? Pues que le agradezco al presidente el apoyo que nos está dando y ojalá que no se canse y que nos apoyara de esa manera para no estarle pidiendo cada mes para que nosotros podamos. Dice por ahí un dicho que nos enseña a pescar, no a comernos el pescado. ¡Gracias!